Informe de Leo a las Colonias Será este próximo viernes 4 de octubre, en el marco de la sesión solemne de Cabildo, que el alcalde Leonardo Montañez Castro rinda su tercer informe de labores al frente del Ayuntamiento de Aguascalientes. Dicho evento se realizará en punto de las 11 de la mañana en el segundo patio de Palacio Municipal, sin más protocolo que el establecido estrictamente por la ley y los reglamentos municipales. Tampoco se tiene prevista comida, brindis o ese tipo de acciones. Este, por supuesto, será el acto formal. Sin embargo, a partir de ayer lunes, Leo Montañez tomó la determinación de salir a las colonias de Aguascalientes para dar cuenta de manera directa y pormenorizada a los habitantes de las mismas de las acciones que ha realizado. Los informes en las colonias se llevarán a cabo durante esta y la próxima semana y abarcarán también parte de la zona rural de la capital, donde Leo Montañez tiene ya un buen camino andado, pues le gusta ir a enterarse de manera directa de los problemas y no que sus funcionarios le cuenten a su manera. Por cierto, que uno de los grandes logros que habrá de destacarse en este informe durante la administración municipal que concluye el próximo 14 de octubre es la remunicipalización luego de 30 años del servicio de agua potable, cuando el 22 de octubre del año pasado se mandó a Veolia de regreso a Francia, de donde no se le dejará volver, cuando menos aguas calientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!